Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Ángela era una laica que quiso dedicarse a la educación de jóvenes huérfanas y pobres. Así fundó en el año 1535 la Compañía de Santa Úrsula, formada por mujeres seglares que vivían en sus casas y se dedicaban a su trabajo. En el año 1565 la Compañía tomó la forma de congregación religiosa. Ángela dejó testimonio de su vida interior en su escrito Testamento Espiritual. Iniciamos nuestra celebración cantando. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor. Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestro caminar como siempre en nuestra vida cotidiana. Estamos en esta tercera semana. Le pedimos al Señor que nos ilumine como siempre y que nos dé su gracia. Y en este momento le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios todopoderoso y eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, recuerden los primeros tiempos. Apenas habían sido iluminados y ya tuvieron que soportar un rudo y doloroso combate. Unas veces expuestos públicamente a injurias y atropellos, y otras solidarizándose con los que eran tratados de esa manera. Ustedes compartieron entonces los sufrimientos de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaron de sus bienes, sabiendo que tenían una riqueza mejor y permanente. No pierdan entonces la confianza a los que está reservada una gran recompensa. Ustedes necesitan constancia para cumplir la voluntad de Dios y entrar en posesión de la promesa. Porque todavía falta poco, muy poco tiempo, y en el que debe venir vendrá sin tardar. Mi justo vivirá por la fe, pero si vuelve atrás, dejaré de amarlo. Nosotros no somos los que se vuelven atrás para su perdición, sino que vivimos en la fe para perseverar nuestra alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La salvación de los justos viene del Señor. La salvación de los justos viene del Señor. Encomienda tu suerte al Señor. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Él hará su obra. Hará brillar tu justicia como el sol y tu derecho como la luz del mediodía. La salvación de los justos viene del Señor. El Señor. El Señor asegura los pasos del hombre, en cuyo camino se complace. Aunque caiga, no quedará postrado, porque el Señor lo lleva de la mano. La salvación de los justos viene del Señor. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su refugio en el momento del peligro. El Señor los ayuda y los libera. Los salva porque confía en Él. La salvación de los justos viene del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos, El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga, y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía, ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas. Y extiende tanto sus ramas, que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas, les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba, sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado, les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy, la palabra del Señor, ¿cómo viene a nuestro encuentro? Estamos justamente mirando el cómo construir el reino de Dios. Cómo construir nuestra familia, cómo construir nuestra nación. Cómo tenemos que dar estos pasos tan importantes para responder a este gran pedido que el Señor nos hace. De traer el reino de Dios en medio de nosotros. Desde el comienzo, ¿verdad?, de este ciclo litúrgico, ya en noviembre hemos comenzado con el primer domingo de Adviento. Allá hubo batalla hoy, cuatro domingos. Hemos clamado, pedido al Señor que venga en medio de nosotros. Ya era hoy 25 de diciembre, se ha encarnado Dios mismo. Y ahora, entonces, continuamos. Vino todo ese tiempo, ¿verdad?, de la Navidad, que ha significado para nosotros el renacimiento, renacer de nuevo, dar pasos concretos, ¿verdad?, de nuestra vida espiritual. Hagan ya vuelo guatayna este tiempo, sobre todo del tiempo ordinario, es decir, en nuestra vida cotidiana, en el día a día. Y nosotros podemos desanimarnos, porque muchas veces vemos tantas cosas negativas. Vemos campesinos sin tierra, niños en la calle, indígenas, que son despojados de sus tierras. Y, en fin, hospitales sin remedio, situaciones así muy, muy difíciles, colegios que se caen, ignorancia, andá ya le cuay, andá ya escribí cuay, la justicia, ¿verdad?, pobre gente, situaciones encajonadas, el que tiene más plata, entonces, el que triunfa, ¿verdad?, porque yo guapaco, antoía. Y así, queridos hermanos, qué pena, qué pena, ¿verdad? Un país inmerso en la injusticia, lastimosamente, esa es nuestra realidad. Y bueno, pero ante esta situación, Jesús les dice a sus discípulos, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante de noche y de día, la semilla germina y va creciendo. Para nosotros, el crecimiento de una semilla es un gran misterio. Y así también el reino de los cielos. Esto, queridos hermanos, lo escribe el autor sagrado, inspirado por el Espíritu de Dios, evidentemente, para darnos ese aliciente y decirnos, anique, 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 peñe es animati, anique, peñe es animati. Peñe bombare tequena, peñe bombare teja peguatáquena. Porque esto significa para nosotros dar pasos concretos también en la construcción del reino de Dios. También nosotros conocemos aquella otra frase que dice que un árbol que cae hace mucho más ruido, mucho más ruido, un árbol gigante que cae, que mil plantitas que están creciendo, ¿verdad? Y que están formando un bosque. Pero para eso nosotros tenemos que ser los que vamos sembrando esas semillitas para que pueda crecer ese bosque de la bondad, del amor, de la amabilidad, de que no exista más corrupción, de que exista justicia, de que luchemos, ¿verdad? Porque atención, porque también puede ser que nosotros mismos estemos podando, o mejor dicho, echando luego los árboles. Nosotros mismos luego estamos yendo contra nuestros valores, nuestros principios elementales y fundamentales en la vida cristiana. Por eso tenemos que estar atentos, ¿verdad? Incluso para el mismo que siembra, no sabemos en verdad cómo va a transformarse, ¿verdad? Cómo nosotros mismos vamos a ir transformando nuestra propia sociedad. Es un misterio también para nosotros. Porque como les decía hace rato, muchas veces podemos desanimarnos. Y entonces el Señor va diciendo que esto se tiene que hacer con paciencia. En sí, no hay nada de la paciencia, por una parte paciencia. Pero paciencia no quiere decir que vamos a quedarnos inactivos. Ah, sí, tengo mucha paciencia, entonces no voy a más hacer nada. No. La paciencia quiere decir que nosotros vamos luchando, vamos poniendo. Que no sea también un aguacero nomás. El aguacero moja un ratito, así rápido, pero después en el fondo, en el fondo, no llega, ¿verdad? A dar respuesta a lo que nosotros estamos necesitando para esa tierra reseca que está agostada, ¿verdad? Y Andeña y Cotevea lleva aquí una lluvia tenua, aunque sea mishiní, ¿verdad? Suavecita, pero que empapa, que nos empapa de los valores y de los principios de Dios. Y eso es lo que hoy esta parábola nos está queriendo enseñar. Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas. Entonces, pidamos esta gracia hoy al Señor, que esa semillita que hoy estamos sembrando pueda ir germinando y sobre todo sea también artífice esta semillita que va creciendo de un mundo nuevo, del reino de Dios en nuestra humanidad, en nuestra familia, en nuestro país, que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra iglesia, para que renueve la esperanza de los hombres con el anuncio del reino de Dios, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por las familias de nuestra comunidad, para que el Señor multiplique en ellas la gracia y la vida en comunión, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por todos nosotros, para que dejemos de crecer las semillas del reino de nuestra comunidad y den frutos de paz, amor y justicia, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Padre de misericordia y de bondad, escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Bendito seas, Señor, por este vino que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe con bondad nuestros dones, Señor, y al santificarlos haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana, 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 en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo, oh santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso, por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo a acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, vencemos. Señor Jesús. Así pues padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre, Heripotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concederé la paz y la unidad. Tú, que es y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ordeno de Dios, ten piedad de nosotros, 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 ten piedad de nosotros somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti. Amén Tu sangre me da vida Señor me da vida tu cuerpo vivo Cristo tu sangre me da vida Señor me da vida tu cuerpo tu sangre me da vida me da vida me da vida tu cuerpo vivo Cristo tu sangre me da vida Señor me da vida me da vida Oración final Dios todopoderoso concédenos a los que somos vivificados por tu gracia alegrarnos siempre con el don recibido por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén queridos hermanos nos encomendamos a nuestra madre la auxiliadora de los cristianos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios y que Dios les bendiga a todos Amén 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 Quiero decir que sí como tú María como tú un día como tú María Quiero decir que sí Quiero decir que sí Quiero decir que sí Quiero decir que sí Sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí, quiero decir que sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.